Guías digitales para docentes Tutorial 10 Filtros Los filtros permiten de manera automática transformar el contenido de la web asignatura antes de que se muestre al usuario. El filtro revisa el texto y, según lo que se haya escrito o insertado, se realiza una transformación para convertirlo en lo que corresponda. Los filtros pueden administrarse a nivel de todo el curso o para cada actividad o recurso de manera individual. Para administrar los filtros a nivel del curso, en el bloque Administración, haga clic en Filtros. Allí puede conectar o desconectar los filtros que desee. Esta configuración se aplicará a toda su web asignatura. Para administrar los filtros a nivel de una actividad o recurso, haga clic en el nombre de la misma y en el bloque Administración de esa actividad o recurso se encuentra la opción Filtros. Un filtro que puede ser de gran utilidad es el llamado Filtro Multimedia. Permite que un enlace que apunta a un recurso multimedia, por ejemplo un video de YouTube, sea reemplazado por un reproductor multimedia, que muestra una vista previa del contenido del video. Esta opción está conectada por defecto. Cuando este filtro se encuentra conectado, si se inserta un video de YouTube, automáticamente muestra la vista previa del mismo. En caso de estar desconectado, solo muestra el link. Es importante tener en cuenta que esta opción, en aquellos cursos que cuenten con varios recursos multimedia, puede generar demoras al cargar la página del curso. En este caso, se recomienda desconectar el filtro multimedia. ¡Gracias!